Al M4A1 vamos a jugar con este arma y vamos a hablar de mienta sobre la M4 de Modern Warfare 2 y la M4 de Modern Warfare 3 Primeramente características, por así decirlo, físicas, que se ven el aspecto relativamente fácil del arma, que cambia un montonazo sinceramente La verdad que no me desagrada, sinceramente, no me desagrada el cambio que tiene, aunque me gusta un poco más la M4 de Modern Warfare 2 Bueno, llamadme raro, la verdad, llamadme extraño lo que queráis, pero me gusta más la de Modern Warfare 2 que la de Modern Warfare 3 Bueno, aun viendo eso, que para detalles y, no sé, para gustos, colores, obviamente, no va a pasar nada, ¿vale? Es una característica, por decirles, es el aspecto del arma que no pasa nada Pero bueno, a mí me gusta más la de Modern Warfare 2 Luego, la mira que tiene metálica es muy diferente, por así decirlo Vamos a llamarla diferente Cuando te quieres desmorir, te mueres, compañero, que no te mueres, por Dios Eh, ahí hay uno Vale Tengo mejor precisión con la mira que tiene metálica de... ¿Pero qué haces aquí, tío? ¿What? Que no muere, tío ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres, tío? Me gusta más la mira metálica de Modern Warfare 2 también que la de Modern Warfare 3, tío ¿Pero qué coño pasa, tío? El gilipollas ese no vea cómo está andando por culo, tío Aquí ni nadie Están cogiendo la bandera de... Tengo atrás a uno Está aquí, creo que se va a meter por aquí ¿Qué, hay uno? Dios mío de mi vida ¿Pero qué haces ahí, Truán? ¿Pero qué hace usted ahí, capullo? ¿Hay gente? Nos dominan, tío Lol Vale, otro más Creo que me estoy cargando al mismo siempre Creo que me estoy cargando al mismo Oye, la peña ¿Pero qué? What the fuck, chaval Pero bueno Cambio de hoz, no pasa nada Dios mío de mi vida, tío Qué raro Bueno, 6-5 que voy, ¿sabes? En la partida esta Flipando Lo estoy gozando bastante fuerte, ¿eh? Vale, me cargo a ese Está bastante bien Pero, tío ¿De dónde coño me aparecen? Que no los veo Me cago en la puta ya Me cago en la maldísima puta Que no los veo, los notas, ¿sabes? Es que estoy flipándolo, tío Es que estoy flipándolo Es que no los putos veo, tío Ahí hay uno Coño, ya Márate ya Ahí hay otro Si pigo con esa piña Me puedo dar con un canto en los dientes Me voy a pegar aquí un momentito Porque estoy súper tocado de vida Estoy súper tocado de vida Si nadie... Ahí había uno que acaba de aparecerlo Ahí hay otro Y por aquí creo que hay uno Vale, me lo cargo Vale, un momentito Vale Mi compa me va a cubrir por aquí, ¿a que sí? Ahí hay uno, ¿no? A ver, tira el predito, venga Tiramos el predito A ver si mato a alguien Estaría bien matar a alguien Vale, guay Por ahí tenemos a uno Me estoy... No tengo apenas bala Vale Vamos a cogerle este arma, tío Madre mía En serio, con esta... Este arma con punto rojo No vale una mierda No vale una auténtica mierda Tengo traje, creo que a uno Tengo traje, creo que a uno Madre mía, tío Lol Los hippie con los radares portátil a full, ¿sabes? Cuidado Cuidado con el predito, ¿vale? Ahí en el avión Hay uno al final Si no me equivoco Efectivamente No sé por qué la gente campea tanto, tío Pero bueno Hablando, chavales El daño del arma Una con la otra Es totalmente Casi igual Exactamente Yo creo que diría que es casi igual Uno que el otro Lo único que cambia Será un poquito Pero bueno ¿Pero qué haces? Tirándome El helicóptero Y Tiene nadie Vale, no ¿Sabes? Tampoco el daño cambia mucho Uno del otro Porque yo pienso que es casi igual el daño Tienen un daño bastante minúsculo Por no decir indefenso Pero lo que tiene es una grandísima previsión Pero para mí tiene mejor previsión La de Modern Warfare 2 Que la de Modern Warfare 3 ¿Por qué? No lo sé, tío No lo sé Yo veo que tiene Yo veo que tiene mucha mejor previsión La de Modern Warfare 2 Mierda ¿Qué es la de Modern Warfare 3? Tiene mejor Peor Menor Perdón Retroceso ¿Vale? No sé Yo lo veo así Vosotros me comentáis A ver Ahí hay uno Sónate Sónate Pijo puto No hay nadie Madre mía Aquí la gente Se tira en los helicópteros Que flipas, tío Aquí hay gente Que era bueno Están tirando turidoras Y todas esas mierdas Y creo que hay gente Enemigos Por aquí cercas Hay uno Madre mía No se mueve No se mueve Del sitio Increíble Modern Warfare 3 ¿Cómo estás, papi? Vale Guay Exactamente Yo sabía que estaba por ahí Tú Pero Lol ¿Qué coño? Estoy viendo por ahí uno Pero muérete, tío Pero muérete Pero muérete Pero muérete Madre mía Muérete Que estoy gastando Que estoy gastando un montón De balas Cabrón Y no te mueres Tú Por la espalda Me ha pillado Lo malo Que no tengo Carroñero puesto Y claro El cargador Es súper Súper minúsculo ¿Sabes? Súper Súper minúsculo Tío Por no decir Que es una Puta mierda Perdemos ¿Qué dices? Destroza eso Bonito Destroza eso Otra vez, tío Nos dominan Pero bueno Y la peña No vea cómo coge las banderas ¿No? Me gusta que El equipo contrario También se dedica A coger banderas Pero hombre Tantas veces las banderas Es que ya nos van a ganar La partida, ¿sabes? Es que nos van a ganar ya La partida Que flipas, tío Es flipante Es que va a terminar La partida ya Madre mía Este vídeo va a ser Creo que el más corto Del mundo, ¿sabes? Es flipante No sé cuántas Cuántas bajas Me estoy haciendo Pero madre mía 26, 10 Venga, me quedan 4 A ver si puedo hacerme 4 Por lo menos hago 30 bajas ¿Sabes? Con la M4 Increíble, chavales Cómo están los Call of Duty Antiguos, ¿eh? Están Ojito, ojito al dato Y lo gracioso de todo Tío, es que la peña Va con putamente ligera Y todas esas mierdas, ¿sabes? Vamos por culo Hostia No sé ni cómo lo he matado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Que hay gente ¿Tengo balas? Tengo balas Hay uno Madre mía El matojo Madre mía Papi El matojo ¿Cómo es? Lo acabo de ver No muere, tío Flipante Flipante Que no ha muerto, tío Que le dan la puta cabeza ¿Sabes? Que es que le dan La puta cabeza Es que le he estado Dando en la puta cabeza Y no ha muerto, tío Lo acabo de gozar Fuertemente Por aquí me van a venir gente Mira, aquí hay uno Vale El bombardeo Que, bueno Dentro de lo que cabe Creo que no ha matado a nadie Se ha matado a uno Con suerte La habrá matado Pero, tío ¿Cuántas balas necesitas, crack? ¿Cuántas putas balas necesitas Para morirte, tío? Es que De verdad Algunas veces Lo flipo Au Oh, shit Bah, tío En serio Está la gente aquí Campeando como perros, tío Pero como perros Asquerosos, tío De verdad Hay un nota, tío Pero, tío Timón Por favor Muévete Timón Por favor Muévete un poco, tío Es que no se mueve En la peña, tío ¿Qué coño les pasa? Están disparando Por la espalda Creo yo No sé La partida va a terminar ya Así que Alfa seguro Tengo que dispararle En la puta cabeza A la gente, tío Mira, mira, mira Qué precisión tienen Los cabrones, ¿no? Este va a entrar por aquí Creo yo Lo voy a dejar caer La piña Termina la partida, chicos 32-12 Una partida Bastante peculiar Pero bueno Aquí tenéis la M4 Decidme vosotros Cuál os parece mejor M4 de Modern Warfare 2 O M4 de Modern Warfare 3 A mí Me gusta mucho más La M4 de Modern Warfare 2 Así que, chicos Espero que os haya gustado De comentar el video Comentarme lo que ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo video Adiós Uniós Uniós